¡Hola gente! Bienvenidos a otro capítulo más de Amnesia, la única serie de juego que grabamos en este canal, por el momento. ¡Cargando! Espero que les esté parecido divertido o entretenido. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, aquí estamos en la bodega. En la bodega, en la bodega. Ya hay que ahorrar. Pues vamos a entrar. Utiliza la llave en la puerta. Utiliza la llave en la puerta. Así, abrete. Las dunas del desierto eran como olas en un mar de calma. Mientras la caravana avanzaba, la tierra parecía inmóvil, pero en el campamento las colinas se movían. ¡Ah, caray! Se ve igual que allá. Se ve igual que el laboratorio. ¿A quién quieres engañar? No se ve nada, ¿no? Pues igual que en el laboratorio. Ya empezamos. Ciego, papu. ¿Dónde se fue el siren? ¿Quién le importa? Él le dejó suficiente agua para nos llevar un tiempo. O al menos hasta mañana. No me chingues a verga. Inconsciente, papu. Todo paniquero, todo paniquero. Todo paniquero. Paniquero y bien loco. Vamos a usar el jesquero. Vamos a usar los jesqueros en este capi... En este capítulo. ¡Órale! Un tamirro acá. Quítate. ¿Esto es un libro? ¿O es un ladrillo? Es un ladrillo, ¿no? ¿Puedo agarrar el martillo? ¡Oh, sí! Esto no es lógico. Debería romperse. Un jesquerito. El barril contiene menos de la mitad de la capacidad de aceite de un farol. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es, vamos! ¡Está muy... ¡Es, vamos! De verdad, he pulsado el botón izquierdo de la taura mientras se mueves para empujar. Puso el botón derecho para darle un poco fuerte en la dirección hacia la que estás mirando. Telequinesis, papu Vaya, es el primer personaje Que no es tan inútil como no poder Quitar unas maderas y un pedazo de piedra Para salir Bravo por Kurzaniel, Kurzaniel, bravo Ah no Hay un pedazo de madera roto ahí No podemos pasar, darle la vuelta por 20 casas Vamos allá Soy libre perros Empezamos otra vez No mames, ¿qué es eso? Y lo puedo agarrar Ah no Nada, lo puedo tocar ¿Son los pulmones? ¿Qué es eso? Pasado de verga Cajones Vacío Vacío Y vacío Es que esperaba, ¿no? Ah Ciego Que onda Que onda Oh Dios mío, ¿no? ¿Felham, haz algo? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No nos vamos a salir de tu corazón! ¡¿Cómo puedes decir eso?! ¡Alexander, tu chico de mierda! ¡Déjame salir de aquí! ¡Aquí está! Otra vez este cuadro, no tienen otros Aquí está otra vez, los reyes magos Los reyes magos Una cajita Con unos cestitos Y me estoy poniendo... ¿Por qué? Ya, ya, ya no tengo la esperanza De ir a Narnia, la verdad Ya fue mucha desilusión Ya sé que no... No voy a poder ir a Narnia ninguna vez En este juego Me lo niega, me niega el derecho Me corresponde Agua regia Agua del norte Carta de mí para mí Ah, no Últimas palabras de Wilhelm Me llamo Wilhelm De la casa de Garridge Estas son mis últimas palabras Mi confesión Y mi testamento Hace dos años me convocaron En el castillo Brennenburg Como la mayoría de los... Parte de los aristócratas Tenía curiosidad por saber Lo que este supuesto caballero de la orden Quería de mí Y acepté la invitación El varón acordial Y me hizo una propuesta Me pareció que la naturaleza Del contrato era infame Y que el motivo que me elegiera Era por las locuras que hice en el pasado Y no por los honores Con los que he sido recompensado Durante mi carrera como soldado Debía secuestrar a seres humanos Sanos A su más leve antojo Y hacerlo sin hacer preguntas A cambio de que él me avalara en la corte real Para que ascendiera en la sociedad noble Me gustaría alegar Que me costó tomar una decisión Pero lo hice rápidamente Y acepté sin reservas Desde ese día He traído hombres, mujeres y niños A Brennenburg No puedo recordar cuantos Pero fueron muchos Quizá incluso cientos Nunca más se volvió a saber nada de ellos Esta noche El varón les invitó a mí y a mis hombres A bajar a la bodega Para celebrar nuestro trabajo Tenía mis sospechas Mientras descendíamos las escaleras Pero él insistió Y se unió a nosotros en un brindis El vino tenía buen sabor Y mis hombres bebieron sin moderación Ahora empieza el castigo por nuestros pecados El varón nos ha encerrado Y ha vuelto arriba Perdónenme por lo que he hecho Fui débil Y caí en sus diapólicas artes Mis hombres gritan Sus propios huesos enmarañados Les han rasgado la piel Siento Como se me revuelve el estómago Apenas en la naturaleza que Apenas en la naturaleza que Dios les ha dado La sangre ha empezado A manar de mis ojos Y ya no puedo Qué rudo Chescaro Se está empezando a poner serio esto la verdad Ah Barril protege Barril protege Y la lámpara no tiene aceite Y el barril protege ¿Cuál fue la que se cayó esta? O sea, no dice que esté cerrada Solo no se mueve, ¿sabes? A ver, antes de que pase otra cosa ¿Un enemigo? ¿Por qué dices eso es un enemigo? ¿Por qué dijo eso? Telaraña No mames Hijo de puta No, 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 no Hijo de puta, güey Lento, lento Deja de respirar así, cabrón Lento, 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 lento El hijo de puta El hijo de puta El hijo de puta Hay esa pinche sombra Aquí está el vodquita Vodquita rico No, güey, ya no se puede Ya no puedo cambiar de gusto así, güey O sea No mames Ese puto va a salir en cualquier momento Güey, güey Ah, cabrón, los tengo encima, güey No mames Ah, putas Putas Mames Quítate ya Quítense Ah, no se me ven Putas ñañeras las cucarachas Chinga Oro Pimente Se me acabó esta madre Qué chumita, güey Voy a acabar todo el Todo el aceite que junté Nada más ahorita No, es que no No puedo estar así Es lo mismo, ¿verdad? Sí ¿Qué fue eso? Tomado, cuprita Ay, se cierran las puertas Hola, güey Ay, se cierran las puertas ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Eso ya estaba ahí? Ahora es sangrita verde de Hulk Sangrita verde de Hulk Sangrita verde de Hulk Sangrita verde de Hulk Sangrita roja Sangrita roja Pues Pues ya voy, chavos Ahí muere Al cabo ya tengo la La curita ¿Cómo se llama? Curilla Curipita Vamos de aquí Mejor Después de aguantar Después de aguantar tres días En Argel Finalmente consiguió Que un delero Después de ya Pasado muy rápido el texto Llegar al territorio biténico No tendría más que reservar Un camarote del SS Hortensia Que se dirigía a Londres ¿Qué pedo? Empezamos otra vez Ya empezamos otra vez Chinga Ya se ve quitado Y creo que tengo que volver A ir para acá ¿No? O sea Por algo venía Por la de su madre ¿No? Vamos a lavar Toshio Popis La tela olía A desierto Y a miscle húmedo Los trozos estaban Revueltos encima Demasiado pensó O quizás muy pocos Demasiados pensó Pues supongo que Pasha no es Esas no las pongo Aceitito 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 Papus Y huele medio Fuá Huele como que a Fran Vamos para abajo Aquí no viene No, si Si abrí Estos Ah, que no son cofres No sé que eran cofres No, no son cofres Puro Puro engaño Pura mercadotecnia Librito Tequila Vamos a hacer el regacho Si pa' allá abajo Vamos a hacer Que me manden pa' allá abajo Con el enciendo el mundo Con el enciendo la vida Aquí está la cosa Y ahora que Y ahora que Pa' acá abajo no Seguramente Salta Salta Se acabó el aceitito Debe de ver otra Otra puerta A ver Nota de daño Últimas palabras No Recuerdos Algún tipo de tergina orgánico Bloquea el paso A la refinería Se puede disolver Ah, ya Ya Estaba quedando El llenarme Era regresar Al Al cuartito este De arriba Se sentó junto Al mudo de Casbar Esperando dificultades El sudor No sé qué Es para acá Refinería Fábrica Equilocuatoria Este es de maleable No se puede romper Con manos ni con herramientas Lauda No me voy a ir Comédico para mejorar salud No Agorregia Tarro No Calamia Tarro de calamia No Fasco de química No Cúprica Omni Oro Tengo que mezclar estos O Recuerdos Las pruebas de laboratorio Han desvelado Que la combinación De cuatro productos químicos Pueden crear un potente ácido Cuatro productos químicos Uno Dos Tres Cuatro Jaja No 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 lo tires No la cagues Tienes que meterlo ahí Los productos químicos Se deben preparar Con el aparato adecuado ¿Y cuál es el aparato adecuado? Yo creo que sí tenía que hacer algo Ahí en el laboratorio ¿Cómo quito esto de aquí? Capaz que ahorita lo tiro Ya, ya, ya Vamos al laboratorio Otra vez Era imposible evitarlo La alboroto En las calles Llamó su atención Cuando abrió los postigios Los soldados franceses Abrieron fuego Sobre dos jóvenes Que se defendían Sus postes fueron silenciadas Con una nube de plomo De polvo de plomo Ah, bien valiente Vamos a fabricar pociones ¿Será aquí? Ah, debe ser Muestra madre Sí, ¿qué está pasando? ¿Qué, güey? ¿No quieres que haga la poción, güey? Nada más dime, güey Te imputes Agua regia Agua del norte Ahí está Y ahora El tarrito Y ese va aquí ¿No? Entonces Va aquí Ahí está A girarle, papas Los quemadores ¿Cuáles son los quemadores? Ya empezamos con los unidos de bebés Ya empezamos con los unidos de bebés ¿Cuáles? ¿Cuáles quemadores? ¿Acá? No ¿Acá? No ¿Aquí? No ¿Cómo se prenden los quemadores? ¿Es? No, no, no empieces El último, no me jodas A ver, espera ¿Por qué no simplemente prendo esta madre? Vaya, cabrón Bueno, ya las prendí ¿Y ahora cómo giro esta verga? Hasta allá Me lleva la chingada Íralo, íralo Ahorita no me estás chingando, cabrón Me costó mucho trabajo abrir esta mierda Chinga Piché sangre de vid Van a venir los orcos a hacerla de pedo Frasco de ácido Vamos a romperle su puta madre a esa mierda Perdón, pero es que ya me empute Ahorita no me estás chingando Todo se está chingando Todo se está chingando Ah, ¿y ahora me chingas las escaleras? Eres un hijo de tu puta madre No, pues no iba a ser tan fácil, ¿verdad? No, si me frustró ese pedazo Mira cómo se acabó la sola Como diciendo Te vamos a hacer el paro Para que te veas pendejo Qué poca madre Ay, Dios Cómo soy lento Para esta madre Se sintió Salieron satánicas estas mientras Corre Vamos, Cursaniel Tú puedes No mames Por eso no fue de químico Le echa del pinche veneno ahí A ver La chingada La erga Lo derritió todo Todo Sí estaba potente el ácido Refinería Pues sí que nos costó el trabajo Llegar hasta aquí Ya se me acabó el aceite Y Lo dejaremos hasta aquí Papus Este gameplay sí que estuvo Este capítulo sí que estuvo Complicadillo Espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo capítulo Adiós Mouth to mouth